Si bien todo el movimiento femenino, desde los años 60 hasta el presente, dio sus frutos validando el ingreso de mujeres a las organizaciones, es suficiente, para mí no. Daría la sensación de diversidad e inclusión como muy lindos titulares, pero no es una palpable realidad, donde la mujer advierte una suerte de techo que tiene que ampliar de alguna manera.